Bien, pues aquí tenemos una Gucci Lario 110 que las marchas entran solas. ¿Qué quiere decir que entran solas? Que sin coger la maneta del embrague entran las marchas. Ni rascan, ni nada de nada. También deciros que esta moto ha venido de fuera y ha venido por esta agencia de transporte, Transisa. La verdad que me ha encantado ver cómo protegen las motos y lo bien que las llevan. Entonces empiezo por aquí. Veo que la palanca del embrague, del motor, tiene un juego bastante grande. Aquí veo que pulsando la palanca del embrague sigue girando el pistón. Entonces creo que puede ser que la varilla o esté corta o le falte un bolillo o le falte medida. Para ello quitamos la tapadera derecha del motor, por donde va el carburador y donde engancha la palanca junto a la varilla. Soltaremos los tres tornillos de esa tapa que estáis viendo. Y ahí saldrá toda la palanca del embrague. Pues bien, ahí tenéis dicha tapa quitada. Ahí estáis viendo que sale la varilla del embrague hacia afuera. Y está un poco trastocada. Por lo cual decido hacer una un poquito más larga. Para ver si así la palanca le quito recorrido y puede funcionar el embrague mejor. Pues la introduzco y vuelvo a pillar esa tapa a ver qué es lo que ocurre. Pues bien, sujetamos esa tapa, la atornillamos. Y la dejamos ya fija de nuevo. Y ahora vamos a arrancar la moto a ver qué ocurre. La palanca se queda bastante más atrás. Y quiero comprobar si las marchas entran, como dice este señor, que entran solas. Entonces perdonad este giro de vuelta de cámara, pero lo he querido hacer así. Para que lo veáis ustedes. Pues bien. Como habéis visto no tiene cable ni de embrague. Ahora aquí le doy a las marchas. Empezará la cadena a dar vueltas. Y no sentiréis ningún rasca de las marchas. Ahí como estáis viendo, la rueda está girando con su marcha metida. Aquí le meto más marcha. Por cierto, tengo que tensarle la cadena. Va un poco floja. Y bien. Pues aquí estáis viendo que estoy cambiando de marcha hacia adelante y hacia atrás. Y que entran las marchas perfectamente. Y no hace falta coger el embrague. Ahí la dejo en punto muerto. Y de nuevo volveré a meter otra marcha para que veáis que tan solo hace un pequeño clac. Pero el pequeño clac es de engranaje, de enganchar un piñón con otro. Pues nada. A ver por dónde salen los tiros. Y habrá que desmontar el embrague. Ya que estoy ahí de paso. Veo que los amortiguadores están muy mal sujetados. Vamos. Que para pegarse una aguantada es poco. Entonces bueno. Ya que estoy ahí liado. También se los vamos a arreglar. Vamos a sacarle ese amortiguador. Y a solucionarle el problema que será de casquillo evidentemente. Pues bien. Termino de retirarle la tuerca superior del amortiguador. Y ahora lo quitaremos por completo. Aquí como veis ya tengo el amortiguador en el banco. He acortado los casquillos. Y ahora a continuación pues será meterle su arandela trasera para que la goma no se expanda. Meter el amortiguador. Su siguiente arandela. Y su tuerca. Esto es la parte inferior. Y lo mismo haré en la parte superior. Entonces utiliza el amortiguador. Y loiono. Gracias por ver el video. La superior no la muestro, pero os dejo aquí una imagen de cómo ha quedado. Bien, como el problema de las marchas es de embrague, pues vamos a quitar la parte donde está el embrague. Empezamos retirando el pedal de arranque, que por cierto, esa arandela también está mal montada ahí, va detrás de la palanca, no al fondo. Y ahora ya tengo colocado el extractor del volante magnético. Lo apretamos firme y para que no nos gire y no tener que bloquear el pistón, ya que son pistones delicados, sobre todos los de esta moto. Lo sujetamos con la inglesa y la apretamos al volante. Y debe de salir, como ahí lo estáis viendo. Bien, esto que os señalo aquí es el calado del encendido. Como os dais cuenta, esta moto ya viene de por sí marcado y está alineada una raya con otra. Entonces, yo no tengo que tocarle a nada. Ya que la moto antes me ha arrancado a la primera, sin ningún problema, pues me guío con las marcas que tiene. Quitaremos los tres tornillos que sujetan el carro portabobina y los retiraré. Pues bien, una vez retirado, pues lo mejor para trabajar es retirar el motor. Ahí tenéis al compañero Javier, un vecino que se viene por aquí de vez en cuando, nos echa una mano y vamos a sacarle el motor a la moto. Sale con la bancada inferior del propio motor y echa el motor al banco para poder trabajar en el otro banco mucho más cómodo. Pues bien, ya he retirado por la cara de donde estaba el encendido, los tornillos correspondientes para poder quitar esa parte del motor. Pero por la parte donde está la válvula rotativa, me quedan otros dos tornillos que sujetan la tapa que tengo que retirar. Entonces ahora es nada más que levantar esa tapa hacia arriba y se verá el embrague de la moto. Pues bien, ahí lo tenéis. Parte del cigüeñal. Y ahora vamos a desmontar el embrague. De nuevo el amigo Javier nos echa una mano. Le pongo dos gatos y habrá que soltar ese clip que lleva ahí para que salga el platillo. Y luego abajo tendremos los muelles, los dedales y los discos de embrague. Pues bien, el platillo ya lo hemos quitado. Retiramos ahora los seis muelles que lleva y a continuación los seis dedales. ¡Gracias! pues bien es el embrague de esta moto habrá que poner un embrague nuevo y muelle y esperamos que se le quite la tontería de que tenga un cambio automático porque a mí no me explica esto de otra manera como ha podido ser pero bueno aquí os dejo una imagen de la composición de ese embrague y habrá que pedir piezas como no he visto la varilla del embrague por ningún sitio solo la que saqué al principio del vídeo como acordáis pues nada le introdujo destornillados largos y aquí tenemos la varilla está un poquito gastada pero nada que no se pueda solucionar eso tiene fácil solución y ahora que os voy a mostrar la parte de la carburación una cosa muy curiosa este no es su carburador original entonces esto que os señalo aquí es un acople que se le ha hecho en su tiempo para poder colocarle un carburador de los modernos ya que esta moto no lleva ese carburador y bueno como ya lo tengo ahí encima me doy cuenta que el piñón de arrastre pues mira la holgura que tiene ya que está el motor aquí no vamos a dejarlo así a medio hacer por un simple piñón ya que estamos puestos pues habrá que coger el camino también pedir un piñón de arrastre y colocarlo y bueno ahí estáis viendo la holgura que tiene está bastante desgastado ya sufrió el pobre lo suyo y como siempre digo vamos a pedir recambios y si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un like chau